A partir del proceso de esta reforma constitucional que se ha llevado adelante por el gobierno de Jujuy y que de alguna manera eso ha significado el avasallamiento de los derechos de las comunidades y del pueblo de Jujuy. Asimismo, tenemos que decir que denunciamos a los medios hegemónicos de la provincia de Jujuy por la exclusión, la marginación hacia esta situación de los pueblos indígenas y del pueblo de Jujuy en general. Y en ese contexto también tenemos que decir que no solamente los pueblos indígenas en sus derechos sociales, civiles y políticos han sido avasallados, sino también la marginación, la persecución hacia los medios de los pueblos indígenas y medios independientes que de alguna manera salieron a proteger, a difundir las actividades que se realizaron en el marco de este derecho a la protesta. El 17 de junio, cuando fue la represión en Pumamarca, estábamos con unos compañeros, ahí nos encontramos con la prensa originaria Yankamaki, con otros compañeros más, con otros hermanos ahí presentes. Y lo que manifestamos en ese momento, al igual que ellos, es el hecho de que no teníamos señal. Sabíamos que estaba llegando infantería, pero tampoco podíamos notificar y comentar a otros compañeros que estaban en Buenos Aires o en otros lugares de que estaba presente la infantería y que la represión era eminente. Cuando avanzó la ola represiva y avanzó esta fila de infantería, golpeando a las mujeres y niños, que eran la primera fila, también con un escudo lo que hizo fue golpearme. En eso me agarré junto con otras dos hermanas para sostenernos, porque nos estaban golpeando con un escudo. Y de ahí, bueno, traté de sacar las tomas que pude hacer y salí corriendo de ese lugar.